Géminis, ¿qué oportunidad se te presenta? La de superarte a ti mismo, la de convertirte en una mejor persona. Bueno, pero no es tan rápido este tránsito de Mercurio. ¿Y quién dijo que para convertirse en mejor persona hace falta muchísimos años? Un pequeño gesto, un pequeño escalón. Por ejemplo, dejar una práctica que tú sabes que no te hace bien. Hay gente que tiene vicios que le afectan la salud. Hay gente que tiene prácticas que le afectan el espíritu, como la de preocuparse, como la de ver noticias todas las noches, o peor aún, amado Géminis, ver películas de horror, como si la vida ya no tuviera sus horrores. Destierra de tu vida, con corazón decidido, alguna práctica que no te está haciendo bien. Es como podar las espinas de una rosa, para que de verdad toda la belleza esté en tu vida y lo malo se termine de ir.